Fue detenido Noé Ramírez Mandujano, entonces su procurador de investigación especializada en delincuencia organizada en el marco de la llamada Operación Limpieza. Fue acusado de proteger al cártel de los Beltrán Leiva. El principal señalamiento en su contra provenía de un testigo protegido, identificado como Jennifer. Luego de estar más de cuatro años en un penal de máxima seguridad, la semana pasada un juez federal lo absolvió y lo liberó. Concluyó que los testigos que usó la PGR en su contra mintieron. El presidente Enrique Peña dijo que la exoneración de Ramírez Mandujano deja la lección de que debe profesionalizarse la labor de las fiscalías para que las acusaciones que se presenten tengan soporte y respaldo. Hoy en Primero Noticias, Noé Ramírez Mandujano, cuatro años después de haber estado en un penal de máxima seguridad. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días, Carlos. Usted fue Sara Antidrogas, tenía todo el poder y en eso a un penal de máxima seguridad. ¿Cómo se vive dentro de un penal de máxima seguridad? Pues no se vive muy bien, es duro al principio, pero creo que más que la dureza en el penal es el ver a nuestros familiares, la gente que nos quiere sufriendo por nosotros. Nosotros podríamos soportar el encierro, pero ellos tenían que trasladarse, en mi caso, desde la Ciudad de México a verme lo más periódicamente posible, que esto podía ocurrir cada mes porque también es costoso. Al principio fue difícil para nosotros porque obviamente acostumbrados a la libertad y acostumbrados también a comer de manera diferente porque la comida en el penal no era muy satisfactoria. Pues supuestamente es una comida balanceada, pero a últimas fechas nos daban comida sin sal, ya ve que ahora se está promoviendo que no debemos comer sal, a veces agua sin azúcar, alguna vez, más bien varias veces protestamos y la respuesta que recibíamos era, pues hoy se toma el agua sin azúcar y la comida ahora es sin sal. Las condiciones para dormir, para ir al baño, para vivir, para estar día a día, porque entiendo que son varios dentro de una misma celda, ¿no? Sí. Últimamente nos pasaron a un módulo, al módulo 12, que era uno de los nuevos módulos que se construyeron, que está muy bien, pero parece una tumba porque no vemos el sol, solamente cuando salimos a deporte, pero finalmente por una indisciplina mía fue cambiado a un módulo, que nosotros le decimos población, al módulo 4, porque no me quise cortar el cabello. Llegó el momento en que había que cortar el cabello a los internos, yo me negué a que me cortaran el cabello y me dijeron, pues, si no se corta el cabello, se le va a trasladar a otro módulo. ¿Y por qué no se quiso cortar el cabello? Porque estaba a punto de salir y el corte de cabello es denigrante, Carlos, prácticamente a rapa. Y, además, el día 20... ¿Se le dejan sin pelo, pues, prácticamente? Prácticamente. La del dos, el cepillito del dos que trae la máquina es con el que no los cortan. Pero, además, se casaba mi hijo el día 20 de abril. Sí. Yo no estaba dispuesto a ir a la boda de mi hijo en esas condiciones. Y estaba dispuesto a afrontar las consecuencias que yo trajera. Oye, eh... ¿Usted, cómo usar antidrodas, metió a muchos a la cárcel, a muchos a penales de máxima seguridad? Era su trabajo. ¿Se llegó a topar con algunos de ellos ahí adentro? Claro que sí. Claro que sí, porque... ¿Y no se le fueron a los golpes? No, algunos sí me... sí me hizo un señalamiento. Eh... me dijo... ¿Se acuerda de mí? Yo le dije que yo era inocente. Dije, yo también soy inocente y aquí estoy, me estoy defendiendo. Defiéndase usted también. ¿Y dónde se encontraron? En... la visita íntima. Porque entramos juntos, él estaba en una habitación enfrente, a mí me tocó la otra y me reconoció, obviamente, y me hizo ese señalamiento. ¿Amenazas en algún momento? No, no me amenazó. A final de cuentas, platiqué con él, él entendió la situación, no hubo ningún problema, pero no era el único caso. Cuando vamos a juzgados, ahí se encuentra uno con todos los internos, porque no hay una separación entre servidores públicos y procesados, y probables responsables, pertenecientes a la delincuencia organizada. ¿En algún momento sintió que su vida corría peligro dentro de la cárcel? No, la... el actuar de estas personas es diferente cuando están fuera a cuando están en prisión. Su actitud... Se aplacan. Sí, claro, y además, por el ser abogado, se acercaban a mí para algún asesoramiento. Ah, no me digas. Sí, claro. ¿Terminaba asesorando a los que usted metió a la cárcel? Sí, desde luego, desde luego que sí. No solo yo, había otros abogados, Rodolfo de la Guardia, había Ricardo Gutiérrez Vargas, también abogado, abogados que se les acercaban y pedían asesoramiento. ¿Con quién más le tocó? Con Javier Herrera Valles, fue mi compañero durante más de tres años. ¿Se vuelven hermanos, digamos? Sí, claro. Don Mariano Herrán Salvati. Gerardo Garay Cadena. Garay. Estuvo aquí hace poco también el libro. Sí, claro. ¿Grex Sánchez? ¿Grex Sánchez también? ¿También fue su compañero? Sí, claro. ¿Todos los de Jennifer, pues? Todos los de Jennifer. Así es. ¿Qué piensa de Jennifer, este testigo protegido de la PJA? Es un mentiroso. Si lo viera, ¿usted qué le diría? Es un mentiroso. Se lo dije. Claro, para él el mentiroso era yo. La diferencia es que yo sí probé que él es un mentiroso y él no probó las afirmaciones que hizo en contra mí. Ahora, quedarse en Jennifer sería de un inocente, de un naïd. ¿Quién le hizo esto de estar cuatro años en un penal de máxima seguridad, no, Ramírez Mandujano? ¿Quién se lo hizo? Mira, Carlos, yo creo que como abogado que soy, no puedo hacer inferencias, no puedo hacer imputaciones que no tengan sustento. Bueno, el juez primero de distrito de procesos penales federales ya determinó darle vista al Procurador General de la República respecto de la fabricación de las pruebas. Seguramente se citará a quienes integraron la averiguación previa, a los cuales necesariamente debe de preguntárseles por qué hicieron lo que hicieron. ¿Por qué no verificaron el dicho del testigo colaborador? ¿Por qué también otras instituciones? Porque no solamente la Procuraduría General de la República, a través de los ministerios públicos que integraron la averiguación previa, y que seguramente le informaron a sus jefes, porque no creo que en el caso de Noé Ramírez Mandujano no se le hubiese avisado al superior inmediato y este a su vez hasta llegar al titular del área. ¿Cree que su caso llegó hasta el presidente de México, entonces Felipe Calderón? Claro que sí. Claro que sí. ¿Usted cree que el presidente Calderón supo? ¿Perdón? ¿Usted cree que el presidente Calderón supo y dio su aval? Desde luego. Si le están informando al señor presidente que tienen en la PGR a un servidor público corrupto, yo lo que haría es, bueno, pues, investiguenlo y si hay elementos, consígnenlo. El problema es que los elementos que presentan son falsos. ¿Quién hizo esta investigación? Bueno, el ministerio público... ¿Fue Marisela Morales? Sí, claro. Claro, Marisela Morales. Ella estaba abajo de usted, ¿cierto? Fue mi subordinada. ¿Y desde abajo ella hace la investigación o ya cuando ella ocupa su lugar? No, ella hace la investigación desde abajo. El señor procurador en aquel entonces determina que sea ella la que investigue y que sea el área de tráfico de menores indocumentados, de la cual era titular, que sea en esa área que se lleve a cabo la investigación. Una investigación imparcial, digamos. ¿Por qué? Porque en delitos contra la salud había gente que... Que era investigada. Que era investigada. Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo la lógica. ¿Le guarda rencor a Marisela Morales? No soy rencoroso, Carlos, pero no tengo mala memoria. No se me olvida. Eso no puede olvidarse. Es una huella que no se va a borrar. ¿Y qué va a ser? También como abogado creo que esto no puede quedar impune, que se deben utilizar los causas legales, primero, como ya lo hizo el juez de oficio, poniendo a disposición del procurador general de la República su sentencia para que se analice y se investigue quiénes son los responsables de esa fabricación de pruebas, y después, de alguna manera, también ver lo del daño moral que se nos causó. No solamente a mí, Carlos. Ahorita yo estoy aquí, pero hay gente sin voz, gente que todavía está en prisión, gente que espera también una sentencia absolutoria en la que también se fabricaron pruebas. Tenemos el caso del mayor Arturo González Rodríguez, que también fue imputado por Jennifer y que está en espera próximamente de que se le dicte su sentencia. Ya me dio usted... Perdón, Carlos, tenemos el caso de Luis Ángel Cabeza de Vaca. También declaró en contra de él Jennifer. Ya me dio usted un nombre, el de Marisela Morales. Sí. ¿Eduardo Medina Mora también? ¿También cree que le armó este expediente? Yo no quisiera señalar que hubo un armado de estas personas, sino que hay negligencia por parte de ellos, o dolo si es que se puede demostrar, pero esto es parte de la investigación. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Yo he señalado que, a mí me parece de esta manera, que fue una estrategia del gobierno federal para engañar a la ciudadanía. Obviamente, si no tenían pruebas en contra mía, las tuvieron que inventar. En la iniciativa Mérida, el compromiso de México era investigar, detener y consignar a servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Bueno, pues, creo que una cabeza importante en ese compromiso de México con los Estados Unidos, lo era yo. ¿Calderón le entregó su cabeza a Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Va a pedir que citen a declarar al expresidente Calderón en su caso? No, yo no voy a pedir que citen a nadie. Yo voy a pedir que se haga la investigación, pero voy a reiterarte lo que te dije antes. Son inferencias mías y yo no puedo hacer lo que me hicieron a mí. Hacer imputaciones sin pruebas. Que sea el Ministerio Público. Yo voy a aportar las pruebas que obran en mi expediente, porque son 57 tomos de pruebas que yo aporté para demostrar las mentiras de este sujeto. Y de ahí que se deriven las responsabilidades en contra de quien corresponda. Hay personas plenamente identificadas. Obviamente, entonces, su procuradora y después procuradora, ella lo gritó a los cuatro vientos que la operación limpieza era una creación de ella. No lo digo yo. Están los medios de comunicación. Ustedes estuvieron presentes cuando ella lo declara. La declararon cuando la hicieron procuradora general de la República y siempre hizo mención a esa operación. ¿Genero García Luna y el Ejército tuvieron que ver también en este expediente contra usted? Te voy a volver a responder de la misma manera. Si algo tuvieron que ver, en el expediente obrarán las pruebas respectivas de esa situación. ¿Pero se sospecha que sí? Pudieron tener algo que ver, claro. ¿Por qué? Porque, en principio, la investigación se inicia en contra de exmilitares, exgafes que pertenecían a la coordinación técnica del asiedo, de la cual era titular Miguel Colorado González, que sigue preso en Puente Grande, Jalisco, siendo inocente. Por las mismas declaraciones de estas personas que se volvieron testigos colaboradores. Después de que nosotros los estábamos investigando. Se le dio la instrucción a Miguel Colorado que los investigara. También a los policías que también metieron a Puente Grande. Antonio Mejía Robles, Jorge Zavala, que es otro de los elementos que también metieron a la cárcel por ello. ¿Se siente raro, después de cuatro años en un penal de máxima seguridad, salir? Fíjate que no. Mi mujer insiste en cómo me siento. Y yo le digo que fue como un sueño. Una pesadilla, en todo caso. No, no, no. Se la pasó bien ahí adentro. No, no. Carlos, te voy a mostrar algo. Este es un reloj que nos vendieron en el Ceferezo. ¿Sí? ¿Puedes ver qué dice atrás? Dice mil cuatrocientos treinta y ocho dos veces. Ese es mi número. Ese es mi número. Somos un número en el Ceferezo. ¿Y usted se lo marcó ahí o qué? No. Es el número con el cual me registraban. Es mi número de expediente. Nada más que cuando llegaba a Derechos Humanos, ya no nos decían mil cuatrocientos treinta y ocho. Ya decían, señor Noé. Pásenle, señor Noé, porque estaba la Comisión de Derechos Humanos. Pero mientras tanto, yo soy el mil cuatrocientos treinta y ocho, Carlos. Pero aún así, no me trauma. Este es, este reloj, se ve a ir a la basura. Sí. Pero esto era yo. Un número. Pero no estoy tramuado. Cuando salí me dice mi esposa, ¿puedes manejar? Pues no sé, pero voy a intentarlo. A ver si me reflejos todavía funcionan. Y no, afortunadamente creo que no tengo problemas con eso, pero me siento contento de estar afuera. Ahora, no, no recuerdo, vamos, no es que haya sido agradable mi estancia, pero no tengo por qué recordar cosas desagradables. En lo que pienso es en disfrutar a mi familia, que me tuvo alejado cuatro años. ¿Y lo va a tirar a la basura? ¿No lo va a acordar, recuerdo? No, no lo voy a acordar. ¿Le pasó un basurero? Sí, claro. A ver, ¿se lo pueden pasar? Claro. Ahí pásale, Jorge. Gracias. ¿Seguro que no lo quiere? Era algo que me ataba todavía, ese 1438. Ya no existe. Noé Ramírez, me lo juro, está libre. ¿Sí? Y quiere hablar por todos los que todavía no han salido. Porque no es Noé Ramírez. Ustedes me entrevistan y Noé Ramírez y Javier Herrera Valles y Gerardo Garay. Pero los que no han salido todavía, porque, Carlos, hay cientos de personas que fueron imputados por testigos colaboradores. Crecieron los testigos colaboradores en la administración de Marisela Morales. Lo noto muy emocionado. Está usted casi a punto de llorar. No hay ninguna otra razón más que la injusticia. Mis compañeros me decían antes de salir, Habla por nosotros. Porque nosotros no podemos hablar. A nosotros no nos van a dar una entrevista. Por favor, hazlo. No soy yo el único inocente. Es una gran farsa todo eso. Claro. Claro que es una farsa, Carlos. Pero que la operación limpieza o todo el sistema de justicia. En principio la operación limpieza. Porque desde el sistema de justicia usted perteneció. Claro. ¿Y es una farsa? A ver, vamos a separar el tiempo en el que yo estuve como su procurador y cuándo empieza la farsa. A partir de que yo salgo, ustedes revisen las actuaciones. Empezaron a crecer las detenciones. Detenciones en las cuales a las personas que fueron detenidas en un lugar las ponían en otro lugar. Se cambiaba el lugar de los hechos. Y muchos han obtenido su libertad por eso. Porque les sembraron las armas, les pusieron droga, gente humilde. ¿Por qué lo hicieron? Porque creo que querían engañar a... ¿Cómo lo hicieron? Porque yo creo que engañaron a muchos mexicanos. Yo creo que dijeron, esta administración sí está trabajando por México. Y creo que les dio resultado momentáneamente. Otro de los elementos que en aquel tiempo incidió para que se me detuviera, recordemos que había un compromiso de 100 días, Carlos. Y todavía no se cumplían. Pues cuando informaron de mi detención, ya se había detenido también a Gerardo, a Javier, a Rodolfo, a Ricardo. Si se topa a Marisela Morales en la calle, ¿qué le dice? Nada. ¿Le saca la vuelta? No, 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 no. Quizá la salude. ¿Cómo está, licenciado? ¿Y si se topa al presidente Calderón? También. Ese era su jefe máximo. ¿Por qué no? ¿No le diría nada más? ¿Por qué me hizo esto? No. Solamente... ¿Y Eduardo Medina Moro? Igual, igual. Lo dije antes. ¿Usted es inocente? ¿Está convencido de ello? No soy rencoroso, pero no tengo mala memoria. ¿Es diferente ser inocente a no ser culpable en el sistema de justicia? ¿Usted es inocente? Yo soy inocente porque lo probé plenamente ante el juez de la causa. Aporté elementos de pruebas suficientes para demostrar plenamente cada imputación que formuló el testigo Jennifer en mi contra. Incluso se llegó a tergiversar la declaración del grande, porque el grande también declaró contra mí. ¿Y nunca tuvo nada que ver? ¿Nunca habló con los Beltrán? ¿Nunca recibió dinero de los Beltrán? No, Carlos, no. No. Existe, te repito, pruebas que acreditan plenamente la falsedad del testigo. Pero más allá del testigo, no me detengo en ese caso. Sí, Carlos. Se lo pregunto, digamos, desde un punto de vista periodístico. Sí. ¿Usted nunca recibió dinero de los Beltrán? No. ¿Nunca tuvo contacto con ellos? No. ¿Es inocente? Soy inocente. No, Ramiro Mandojano, muchas gracias por venir al estudio. Al contrario, Carlos. Muy buenos días. Fue SAR antidrogas al arranque del sexenio de Felipe Calderón y estuvo cuatro años en un penal de máxima seguridad. Vamos contigo.